Los Mochis, mientras recibía atención médica a causa de un accidente ocurrido el día de ayer, un vecino del ejido Morelos perdió la vida en la instalaciones de la clínica 49 del Seguro Social. La víctima llevaba por nombre Rosario N. y contaba con 57 años de edad. De acuerdo a la información recabada, la tarde de ayer circulaba sobre la carretera Mochis Topolobampo a bordo de una motocicleta itálica de color rojo, en compañía de otra persona. Cuando transitaban frente a conocido motel, la llanta trasera de la unidad se reventó, lo que ocasionó que Volcara y sus tripulantes se golpearan contra el suelo. Foto, el debate. Paramédicos de Cruz Roja se trasladaron de inmediato al lugar luego de recibir el aviso y, tras prestar los primeros auxilios, llevaron a los lesionados al seguro para que fueran atendidos. Sin embargo, desafortunadamente, Rosario falleció a causa de traumatismo craneoencefálico la tarde de este miércoles, en esta nota, los Mochis deceso accidente motociclista.